Lo que verán a continuación es una cinemática llamada The Mortal Realms Reforged. Esto es de Warhammer Age of Sigmar y está destinada a promover el juego de mesa de Warhammer Age of Sigmar. Si les interesa conocer más sobre el lore de este juego, de este universo, déjenlo dicho en los comentarios. Los dejo con la cinemática. Sigmar Lied. Sigmar nos dijo que nos habíamos elegidos. Sigmar Lied. 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 No, no, no. Sound the bells! 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 Sound the bells!